Si te despertás por la media noche Y al lado tuyo no me encontrás No te preocupes, estoy en el techo Quedé tan liviano que pude volar La misma sensación de ser un algodón Llevo de la cabeza los pies Dejé mi peso caer Ayer te busqué con ganas de ensuciarte Toda mi saliva te la dejé a vos Es eso el amor, querer ensuciarte Toda mi saliva te la dejé a vos La misma sensación de ser un algodón Llevo de la cabeza los pies Dejé mi peso caer La misma sensación de ser un algodón La misma sensación de ser un algodón Llevo de la cabeza los pies Dejé mi peso caer La misma sensación de ser un algodón La misma sensación de ser un algodón La misma sensación de ser un algodón